No soporto que mi suegra me envíe por no tener trabajo. No quiero ese hombre al lado de mi hija. Él no le da lo que ella merece. Ya no quiero a Jesús en mi vida. Me hizo muchas promesas que nunca me cumplió. ¡Feliz lunes, señoras y señores! Bienvenidos a Cosas de la Vida. Muchísima gente muy guapa nos visita hoy en el foro. ¿Me vieron? Cantidad de chavos. Vienen de tres diferentes universidades. ¡Feliz inicio de mes patrio! Mes de septiembre, mes de la patria, ¿verdad? El 15 es nuestro gran grito. Y bueno, vamos a gritar fuerte para recibir con un aplauso a los alumnos que nos visitan de INVI, Chalco. ¿Dónde están? Hay también de Inter. ¿Dónde está Inter? Y me dicen que de la WIC. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Ya está con nosotros nuestra licenciada Sara Olivia Parra Telles y por supuesto el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre. Más que listos para este programa. Que va a estar bien difícil. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque viene este foro Jesús pidiendo nuestra ayuda. Él dice que su mujer llegó al grado de correrlo de su casa, es decir, despojarlo de su casa, y exigirle pensión para sus hijos. Los hijos que él reconoció como suyos, pero pues que no llevan su sangre precisamente. Y que ahora viene aquí a pedir nuestra ayuda Sara Olivia y Juan Carlos porque quiere quitarle sus apellidos, porque cree que con ello se va a deslindar de la posibilidad o de la obligación de darles pensión alimenticia. Pero también invitamos a Carmen para saber cuáles son los motivos que tiene para asegurar que dice que Jesús siempre ha sido un mantenido y que quiere que se aleje de su familia. Ella es la suegra. Quiero revocar la pensión alimenticia de mis hijos, nuestro tema. Que pase Jesús e Ivonne. Corre el testimonio Chimino y vámonos, Ericka. No se me hace justo que mi pareja me dé la espalda y que no me deje ver a los niños, que los considero como mis hijos. Dejé de apoyar a mi madre económicamente para complacer a mi mujer y a mi suegra. Ahora resulta que me corren de la casa por haber quedado sin trabajo. Gracias. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, Jesús, vienes aquí, escribiste porque quiere nuestra ayuda para quitarle los apellidos a tus hijos, tus hijos que no son tus hijos de sangre, no son tus hijos biológicos. ¿Por qué? ¿Por qué se los quieres quitar? Porque estoy pasando por una situación muy difícil. Él se quedó sin trabajo. Me quedé sin trabajo. ¿Hace cuánto tiempo en mi vida? Hace dos meses. Y no se me hace justo que a pesar de que me hayan corrido de la casa, ahora resulta que también tengo una demanda que no la pienso pagar. ¿Demanda de qué? Manutención alimenticia. Está viviendo ahorita contigo, ¿verdad? Ella está viviendo conmigo, llegó. De hecho, yo fui la que le dije, ¿sabes qué? Vamos a pedir ayuda. Le digo, ¿por qué? Ella tuvo que haber dado dinero, tuvo que haber hecho algo. Le digo, ¿por qué? Porque ella sabe que no son tus hijos. Le digo, ella... ¿Y tú crees que alguien le quiso hacer la maldad a tu hermano haciendo las cosas indebidas? ¿Como utilizándolo? Pues ellas lo utilizaban mucho. De hecho, él dejó de apoyar a mi mamá. Dejó de verla. De ver a mi mamá. Cuando falleció mi papá, él no fue. ¿Por qué? No lo dejaba. Porque... ¿No te dejaba ella? La persona que yo consideraba mi familia. O sea, ¿Jennifer no te dejaba ir a ver a tu mamá? No. ¿Cómo? ¿Y a poco tú le hacías caso? Luego pues se la pasaba a trabajar. Porque mi suegra también se metía mucho en mi relación con Mía y la de su hija. Pero a ver, ¿la suegra viva con ustedes? Sí, lamentablemente yo vivo en la casa de ella, de la señora. Desde ahí empieza todo el problema, ¿no? Fue mi error. Es un terreno que yo sé que ella como dividió, subdividió, ella se quedó con un pedazo y luego vendió o le dio a los otros hijos el resto del terreno. Pero a ti te vendieron, y digo entre comillas, estamos viendo en las imágenes la casa, bastante buena, por cierto, ¿eh? Te vendieron un terreno, pero nunca te entregaron los documentos. O sea, tú pagaste por el terreno, pero nunca te dieron la posesión del terreno. No. Yo le ofrecí 200 mil pesos a mi suegra. Ajá. Y todavía eso le tenía que pagar renta mensualmente. O sea, ¿tú le diste 200 mil pesos? ¿Le pagaste 200 mil pesos? ¿Tiene recibos de ello? No. Estoy enferma y hace mucho tiempo que no veo a mi hijo Jesús. Ahora quisiera volver a saber de él, a volver a verlo. No sé por qué se olvidó de mí. No es justo lo que le están haciendo a Jesús, porque él aún, con lo que ha vivido con ella y recogió a sus tres hijos, él ha ayudado y apoyado en todo, y no es justo que lo corran de su casa. Ahora su suegra es una mujer muy ambiciosa. No sé qué es lo que quiera ella. Él ha dado mucho por ella y por los niños. Quiero revocar la pensión alimenticia de mis hijos. Es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, vamos por partes. ¿Se puede revocar una pensión alimenticia? Sí, pero no bajo las circunstancias que tú lo quieres hacer, mi querido Jesús e Ivonne, que eres su hermana y que estás interesada, obviamente, en ayudar a tu hermano. Quitar los apellidos, así como así, a un niño, a una persona, pues no es una tarea nada fácil, ¿no, Sara Olivia? Sí, no. ¿Y el revocar una pensión alimenticia? Tampoco, porque como tú bien lo dices, se necesitaría o que si ya son mayores de 18 años, que dejaran de estudiar para que pudieras pedir al juzgado la revocación o que cumplan esa mayoría de edad y ya no lo necesitan. Así es, ahora, demandar, denunciar por los abusos que han cometido en tu contra, eso sí se puede hacer, aunque tú los hayas permitido. Por ejemplo, ¿te corrieron de la casa que habitaste cuánto tiempo? Durante ocho años. ¿Tú tienes manera de comprobar que habitaste esa casa? Sí. ¿Y así de la noche a la mañana te corrieron, te sacaron a la calle? Sí, porque llevo dos meses sin trabajar y yo pienso que los he aguantado más tiempo ellos durante ocho años y no se me hace justo. Ahora. Quierta que no tengo trabajo, por dos meses me sacan de la casa. Te voy a preguntar algo y a ti también, Ivonne. ¿Tú has considerado la posibilidad de pedir una pensión alimenticia para ti? No la había pensado. No, no lo habíamos pensado. ¿Te corresponde por derecho? Igual hombres que mujeres. Si nos quedamos sin empleo, nuestra pareja, nuestro concubino, nuestro compañero tiene la obligación legalmente de socorrernos, claro, no toda la vida, ¿verdad? Pero sí socorrernos si nosotros nos vemos en ese tipo de situaciones, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si Jennifer o quien sea que le demanda la pensión alimenticia no trabaja, Sara Olivia? En este caso, Rocío, hablábamos que no es un matrimonio, es un concubinato, pero igual le aplican las disposiciones de la legislación. Y si hablamos que en el matrimonio la pareja debe de socorrerse mutuamente, debe de tener consideraciones iguales y distribuirse las cargas de manera equitativa o como ellos lo determinen, también es cierto que cuando la pareja está imposibilitada o no tiene bienes para sufragar sus gastos, le corresponde a la otra parte hacerse cargo de todo. Así es. Entonces, por ahí sí se puede conseguir algo. Ahora bien, ¿qué dice María del Carmen respecto a ese dinero que tú le entregaste, los 200 mil pesos? No dice nada porque... ¿Pero reconoce que se los entregaste? Sí, lo reconoce. A ver, ¿qué pasa, María Carmen, por favor, Eita? Nunca estuve de acuerdo con esa relación. Ese hombre no se merece a mi hija. Si lo corrí de mi casa fue porque a cada rato perdía los trabajos y mi hija ahora tiene que ver la forma de cómo sacar a sus hijos adelante. No lo quiero cerca de mi casa, no lo quiero volver a ver. A ver, doña María Carmen, ¿usted reconoce que Jesús vivió en su casa? Sí, sí reconoce. Junto con su hija y los hijos de ambos porque él los reconoció como propios, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Él en algún momento le entregó 200 mil pesos a usted por lo del terreno? Sí, sí me entregó 200 mil pesos porque yo le di una parte del terreno a mi hija para que viviera ahí con mis nietos cuando se juntó con Jesús. Eso sí lo sé, pero lo que yo no termino de entender es... Digo, si yo entrego 200 mil pesos, a mí me tienen que entregar un comprobante de que yo di esos 200 mil pesos, Jesús, para la próxima. Pero ¿usted por qué no los entregó? Porque es mi terreno y porque él simplemente me dijo que... A ver, señora, los 200 mil pesos, ¿por qué lo recibió usted? ¿En pago a qué? Es como una renta que yo le estaba dando. Él es como una renta que yo... ¿200 mil pesos por una renta? Bueno, no, vamos, le di un pedazo de terreno a mi hija. ¿Es un pedazo de terreno? Pero él me dijo que para que no hubiera problemas, él me daba ese dinero. ¿Él o usted? Él me daba ese dinero a mí. Bueno, quien lo haya acordado, yo creo que eso es extra de los 200 mil pesos. 200 mil pesos que según Jesús dice que usted le dijo que valía el terreno, pero usted no le entregó las escrituras. No, porque las escrituras son mías. El terreno es mío. ¿Cómo le voy a entregar unas escrituras a él? ¿A quién se le ocurre, doña María del Carmen? Pero bueno, ¿a quién se le ocurre hacer un trato de estos y además a quién se le ocurre aceptarlo? Jesús, por Dios. Porque él estaba con mi hija y yo le dije... O sea, ¿usted dónde vio que uno tiene que pagar préstamo por terreno o casa? Eso es renta, no es venta. Pero yo no la iba a tener de a gratis viviendo en mi casa, ¿verdad? Pero él le estaba pagando la renta. ¿Pero qué tal cuando yo trabajaba? Pero de todos modos los cuartos los dejaba siempre a medias. ¿Qué tal cuando yo trabajaba, señora? Yo era la que tenía que terminar de construirlo. Él pincó en los terrenos. ¿Qué tal cuando yo trabajaba? Claro, porque él estaba, más bien, él confió en su palabra y pues de lengua como un taco, Jesús. Todo lo que hay que hacer con documentos legales. Yo era lo que siempre le decía, siempre que nos llegábamos a ver, yo le decía, pero que te firme algo de lo que le estás dando, que te diga. No le puedo firmar nada. Y decía él, es que no, es que yo la amo. No le puedo firmar nada. ¿Cómo le voy a dar? Si usted está actuando honestamente, señora. Sí, estoy actuando honestamente. ¿Debió, es su obligación moral, firmarle esos documentos, entregarle las escrituras de ese terreno que usted ya recibió el dinero, el pago? Hay unos papeles, Rosy, nada más hay unos papeles de ese terreno, están a mi nombre. Yo le vendí una parte, pero yo no se lo voy a dar ahorita. ¿Por eso? Pero yo no le tengo por qué dar ningún papel, porque a fin de cuentas él está con mi hija y con mis nietos. ¿Quién lo está asesorando? ¿Le está asesorando un abogado? Sí, me está asesorando un abogado. Porque yo también tengo una aquí y ahorita le vamos a preguntar de qué tipo de asesoramiento estamos hablando ahora. Desde el momento en que usted recibe dinero por un terreno que supuestamente usted está vendiendo, deja de ser su terreno. Lo que pasa es que mi mamá se mete mucho en nuestras vidas. Yo por eso decidí salirme de mi casa. Por ella, mi cuñado se tuvo que ir de la casa. Lo corrieron porque no encontraba trabajo. A mí se me hace algo muy injusto. Quiero revocar la pensión alimenticia de mis hijos en nuestro tema de hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, tantas cosas que de pronto hacemos con la mejor intención, en un supuesto mejor momento, confiando en las personas. Y pues yo creo que yo me siento siempre mucho más aliviada si me lo mandan por escrito y que quede bajo un contrato. Pero ya así de perdida mínimo por un e-mail, porque ya es legal un e-mail, ¿correcto? Que son los medios electrónicos. Ahora, ay, 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 doña Carmen. ¿Usted cree en el karma? Sí. Entonces, ¿por qué andar haciendo el mal a los demás pensando que...? No le estoy haciendo ningún mal. ¿No? No le estoy haciendo ningún mal. ¿Y qué bien le está haciendo al señor? El terreno es mío. Yo le di una parte del terreno a mi hija. Ahora, ese terreno, esos cuartos, él los iba a construir para mis nietos y para mi hija. Yo no le puedo dar unas escrituras, un papel, porque el terreno está a nombre mío. Pero él ya le pagó, señora. Él le estaba pagando una renta. Es como una renta. No, no es una renta. 200 mil pesos no es como una renta, señora. A ver, señora, otra vez. Le voy a volver a preguntar. Te lo dije. Los 200 mil pesos que le entregó, ¿fueron por qué? Por construir un pedazo de terreno que yo le di a mi hija. Unos cuartos, pues. Unos cuartos. ¿Por eso? ¿Cómo pasa? Para ser independiente. ¿Es una venta? Para estar independiente de la cena. Nada más hay unas escrituras, nada más hay unas solas escrituras. ¿De los niños acá, aquí en su cuarto? Sí. Ahora. Y no se me hace justo. Es como si me estuviera dando una renta, porque yo no lo voy a tener ahí viviendo junto con mis nietos y mi hija. Pues sí, es lo que usted siempre quería. ¿Para qué? Para los 200 mil pesos, le dice, si quieres, construye, es muy tu rollo, ¿no? Constrúyela a mis nietos, constrúyela a mi hija y, pues, ya cuando te vayas, pues, ahí te ves. ¿Y los 200 mil pesos, Sara Olivia? No, pues, aquí es claro que estamos hablando de un fraude. ¿Por qué? Porque ella, aprovechándose del error en que él se encontraba, obtuvo un lucro indebido, ¿no? Porque ella misma dice, ¿no? O sea, bueno, pues, tú dame 200 mil pesos, te hago creer que te lo vendí, pero realmente es para que tú vivas ahí con mi hija y lo tomo como renta. Claro. Y, obviamente, eso, estamos hablando de un fraude que pueden ser hasta 11 años de prisión. Y se configura el delito de despojo, si de pronto llego a mi casa y o no me dejan entrar o simplemente sin motivo aparente, pues, me corren. Que fue lo que ustedes hicieron con Jesús, ¿no? Pero no hay ningún trato. Si esos 200 mil pesos lo obtuve con muchos sacrificios. Nada más con su ropa. Pero no hay ningún trato. 20 años de trabajo. ¿Cómo que no hay ningún trato? Sí, o sea, el terreno... A ver, a ver, a ver, Carmen. Desde que usted se sentó ahí, yo le pregunté que si Jesús vivía con ustedes. ¿Y usted dijo qué? Hasta la fecha estuvo viviendo... ¿Cuánto tiempo vivió con ustedes? Ocho años. Entonces, ¿por qué de pronto de la noche a la mañana lo corren de ahí? Porque no tiene un trabajo y porque yo no lo voy a tener viviendo de gratis en mi casa. Y esos 200 mil pesos que me dio del terreno es para hacerle unos cuartos para un futuro de mis hijos. Para darle a sus hijas y a sus nietos. Pero yo no lo iba a tener ahí. Ni siquiera se hicieron además de todo eso. Porque yo fue lo que le dije. Y yo hablé con él cuando los iba a registrar y le dije... Pagarle la renta por haberle dado los 200 mil pesos y todavía me corren. Todavía me ponen una demanda por manutención alimentaria. Se me hace injusto. ¿Tú sostenías alimentos en esa casa? Sí. ¿Incluyendo a la señora? Exacto. No me daban una alimentación. Me pasaba una renta. Me pasaba una renta. Cuando su hija cocinaba, cocinaba para todos. ¿Y ella comía? Para su nieto. Exacto. ¿Y quién llevaba el dinero para esos alimentos? Pero yo no lo iba a tener diario. De hecho, hasta la dejó de ir al sepelio de mi papá por estar trabajando. Hace cinco años falleció mi papá. No lo pude ver. Y yo le marqué y lo que hicieron fue colgarnos. Se me hace injusto que por tan solo dos meses que estoy sin trabajo me corre la señora. Ahora sí le dan la espalda, lo corre. Y la que yo consideraba yo mi esposa me corre también, me saca mis cosas. A ver, necesito que pase, Jennifer, porque yo termino sin entender. O sea, no puedo entender por qué después de ocho años de relación, dos meses atrás tú te quedas sin empleo y de repente todo cambia, como si tú fueras que el que tiene la obligación sí o sí de sostener esa casa, aunque tú te veas imposibilitado de pronto. ¿Ese fue el motivo? ¿Y tú te quedas sin trabajo para que te fueras echado de esa casa? Yo pienso que sí. ¿Qué pasa, Jennifer? ¿Ni siquiera lo sabe? Estoy cansada de las promesas de mi pareja. Él no entiende que yo ya no lo quiero. No lo quiero en mi vida. Me molesta que me chantajee con mis hijos. Ya no lo quiero volver a ver. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, mal. ¿Tú crees? ¿Qué? Molesta. ¿Por qué molesta? Con Jesús. ¿De qué te molesta? ¿Que haya reconocido a tus hijos? Porque ahora resulta que ya desconoce a sus hijos, que ya no los quiere ver, que ya no quiere saber nada de ellos. ¿Dónde está el padre biológico de tus hijos? Él se fue y me dejó por otra mujer. ¿Ah, sí? ¿Y luego te encontraste a Jesús y lo convenciste para que reconociera a tus hijos? No, él solo los quiso reconocer. ¿Y tú por qué lo desconociste como pareja, perdón? Porque no trabaja. ¿Desde hace dos meses? Desde hace dos meses. ¿Y tú qué haces, muñeca? Pues vendo antojitos afuera de mi casa. Ah, mira. Te veo bien vestida para los antojitos, ¿no? El dinero. Te veo muy bien vestidita. A ti no te consta. Pero te pregunto, Jennifer, ¿no te parece una injusticia que como mujer te comportes de esa forma con una persona que ha estado en las buenas y en las malas, en las peores contigo y que ha sido el padre de esos niños? ¿Ha sacado la cara por toda tu familia durante ocho años? Pues no, porque yo ya no lo quiero, Rocío. Una cosa es que no lo quieras, Jennifer, y otra cosa muy diferente, que lo trates como si no fuera un ser humano. No creo que se lo merezca, ¿o sí? Puede ser que no. Puede ser que no. Puede ser que no, pero yo ya no lo quiero, Rocío. Ya no lo quiero en mi vida. Pues no, como ya no te mantienes, como ya no te mantienes, pues ya. Todo así, con amor y todo. Esa señora con la que vive Jesús es una mantenida. Yo trabajé mucho tiempo con él y es un buen amigo y una buena persona. De hecho, luego la señora le iba a buscar a tu trabajo y si no le daba dinero, le pegaba. Varios compañeros se dieron cuenta de eso y esa fue la causa de que lo corrieran de su trabajo. Quiero revocar la pensión alimenticia de mis hijos. Nuestro tema de hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, antes de continuar hablando acerca del tema, yo quiero pasar a dos personas súper importantes y claves en todo esto. Una es la hija de Jesús y de Jennifer, que es Teresa, y la otra señora es la mamá de Jesús. Ocho años sin ver a tu madre. Aquí la tenemos, Jesús. Por favor, señores. Señora mía. Rocío. ¿Cómo está? Muy agradecida con usted. No, muy bien, que digamos. Sí, Rocío. Gracias a usted por ver a mi hijo. Después de ocho años. Oiga, yo me iba a aguantar un poquito más para pasarla, pero está tan mal que yo no me quise, no me quise esperar tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, mamá. Mánica. A gusto con Rocío, porque gracias a usted pude volver a ver a mi hijo. Y espero que ya no se vuelvan a separar, ¿no? Sí. Ocho años es mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Está en su casa. Gracias, Rocío. Si quieres, de este lado para que le ayudes a tu mami. Tere, ¿cómo estás? Mal. ¿Mal por qué, muñeca? Tú eres la mayor de tus hermanos. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá es Jesús. ¿Qué opinas acerca de lo que está sucediendo en tu casa? Es que está mal, porque mi abuela siempre le dice de cosas a mi mamá y mi mamá le hace caso a mi abuela. Y corrieron a mi papá. ¿Cosas como qué? Que a mi papá, que es un indio, que por qué anda con él. ¿Un qué, perdón? Un indio. Ah, caray. ¿Dónde nacieron ustedes? ¿En Checoslovaquia o...? Nosotros somos aquí del distrito y él es de Veracruz. ¿Perdón? Nosotros nacimos aquí en el distrito. O sea, a ver, a ver, a ver. Y él es de Veracruz. No me toques Eval. Pues es que para mí es un indio, es una persona que... Sara Olivia es de Cerro Azul, Veracruz, orgullosamente. Veracruzana. Mi madre veracruzana de Corozal, Veracruz, señora. Creo que la gran mayoría de los mexicanos quienes habitamos del Distrito Federal venimos de provincia. Juan Carlos viene de Torreón, ¿correcto? ¡Por Dios! Para mí es un indio. Viene de pueblo. Y no le conviene a mi hija. No es un buen ejemplo para mis nietos. Por eso yo les digo lo que les dijo. ¿No le convengo ahora? No. ¿Cuándo no tengo trabajo? ¿Pero qué tal no yo tenía trabajo? A propósito. Porque lo que está haciendo la señora también es discriminación, ¿cierto? Y hasta donde yo sé, también es un delito. ¿Correcto? ¿La discriminación es castigada por la ley, San Olivia? Por supuesto que sí, está tipificada. ¿Cómo es castigada? Estamos hablando de hasta seis años de prisión. ¿Y se suman los delitos? Sí, Rocío, pero él también ha sido borracho. ¿Pero qué tal cuando ella me pidió que se quería embarazar? Yo te dije que no, porque yo no iba a tener un hijo que se pareciera a ti. ¿Ya ves, Rocío? ¿Ya ves? Yo no. Que se pareciera como él así de indio con esa cara. Nada más trae la facha, porque el que mono se viste, el que se viste de esa edad mono se queda. No, perdóneme, perdóneme, pero no. Tengo una opinión totalmente contraria a la que usted está dando aquí. Eso es lo que yo pienso de él. El hábito, señora, no hace al monje, fíjese. Y existen personas que, aunque como usted les llama indígenas, son mucho más cultas que nosotros y además sienten mucho más orgullo y más coraje y vergüenza por este hermoso y bendito país. Pues debería sentir vergüenza por no trabajar y no mantener a sus hijos. ¿Y ustedes qué tiene vergüenza? ¿No tiene vergüenza de comportarse como usted? Yo no tengo nada de que avergonzarme. ¿No tiene vergüenza de cometer fraude? No, porque no estoy cometiendo ningún fraude. ¿De agredir? No. ¿No? ¿De educar y de dar ese ejemplo a su hija? Eso no es educar, eso no es darle un ejemplo. Ah, no. No tiene razón. Mira, la primera frase que concuerda y que tiene razón la señora. Eso no es educar, eso es mal educar a su hija, señora. No la estoy mal educando, simplemente le estoy haciendo ver las cosas de esta persona que no le conviene, no le conviene. Carmen, su hija está muy grandecita ya como para que usted le esté guiando y saber qué le conviene y qué no le conviene, porque además eres como un cero a la izquierda, Jennifer, porque no hablas nada. No, lo que pasa es que Jesús tampoco es muy buen padre para mis hijos. ¿No es buen padre? ¿Cómo no? Porque no es un buen padre. No entendí, ¿no es buen padre, pero tú le permitiste reconocer a tus hijos? ¿Como si fueran de él? Pues porque a lo mejor yo necesitaba cariño. Y necesitaba que alguien me ayudara con mis hijos. ¿Necesitabas cariño o un apellido para tus hijos o una persona que los mantuviera todos? Él aceptó hacerlo. ¿Perdón? Él aceptó hacerlo. Él me dijo que no había ningún problema. Claro, Jennifer, ¿sabes por qué aceptó hacerlo? Como dicen por ahí, es más padre el que los cría que el que los abandona. ¿Cierto, no, Rocío? A lo mejor por cariño, Rocío. ¿Por qué? Yo no lo quiero. A lo mejor él lo hizo por cariño, pero yo no lo quiero. Deja del cariño. El amor empieza por uno mismo. Ya sé, ya vi que tú no te quieres ni poquito. El señor tiene un gran respeto hacia la vida, creo yo, y hacia los seres humanos. Ya vi cómo abrazó a tu hija. Y vi cómo tu hija ni siquiera te volvió a ver a ti. ¿Por qué los chantajea, Rocío? ¿Perdón? Los chantajea. Claro que no. Siempre está con el pretexto de que hay. Y yo, señora, la verdad, si hubiera sabido todo esto, mejor me la ahorro y la dejo hasta el final como sorpresa. Qué pena con usted. Porque yo no le decía nada cada que la iba a ver. Siempre me preguntaba por él y yo le decía, mamá, es que está trabajando. Cuando, de hecho, yo llegué a darle dinero a mi mamá, diciéndole que era de parte de él, porque ellas no le dejaban nada para mandarle a mi mamá. Y yo agarraba y le decía, mamá, mira, te mando esto Jesús. Dice que no es mucho, pero para que te ayudes, mamá. Porque yo la veo más seguido a mi mamá. Ella vive con una de mis hermanas. Entonces, yo le decía a él, oye, mi mamá te quiere ver. Cuando lo de mi papá le marcábamos y tanto Jennifer como su madre nos colgaban, nos colgaban y le decía, oye, mira, acaba de fallecer mi papá. No puede ser posible que no tengas tantito corazón para dejarlo. Tuve que trabajar hasta tiempo extra, Rocío. Tuve que trabajar hasta tiempo extra para darle gustos a ellas. Pues sí, porque no me pagaban así. Jesús, tampoco hace falta que des muchos detalles porque la verdad tú también provocaste que estas personas se ensañaran contigo de la forma en que se ensañaron. Yo era lo que siempre le decía, preocúpate más por ti. El hubiera ya no existe. Y yo siempre he pensado que por algo pasan las cosas. Y a veces cosas que uno cree que son lamentables como esta, que lo son, pueden traer cosas muy buenas. Como por ejemplo, reunirte con tu madre, que yo creo que nunca debiste de haberla dejado del todo, ni separado, ni mucho menos, ni no de esa forma. Y sobre todo estar tan seguro del cariño que te tiene tu hija. Tere, ¿tú qué quisieras que pasara? O que si tú decidieras irte a vivir con alguien, con quien te... Sería con mi papá. ¿Te irías con tu papá? Sí, con mi papá. ¿Y tus hermanos? Pues no sé, mis hermanos no sé la verdad. No se tiene por qué ir con nadie, se tiene que quedar con nosotros. Pero tú te irías con tu papá. Sí, yo me iría con su mamá y conmigo, porque nosotros somos su familia. Señores, efectivamente, es mayor de edad, claro, es mayor de edad, y el señor, digo, ha trabajado muy decentemente. Tenía que trabajar, tenía que trabajar para mantener a mis nietos, porque por eso... La que tiene que recibir educación inmediata es usted, señora, de verdad. No lo creo, pero ella se tiene que quedar conmigo y con mi hija, igual con vosotras nietos. No, yo no me voy a quedar con ustedes, mamá. ¿Tú te vas a quedar con nosotros? No, abuela, no, abuela, yo me voy a quedar con mis abuelas. Señores, llegó el momento de escuchar, por favor, Tere, nadie te puede obligar. En este caso, son muchos temas los que hay que abordar aquí. Uno, si Jesús vivía en esa casa, él estaba ejerciendo actos de posesión. Como tal, no podías sacarlo de manera violenta, porque no puedes ejercer de manera ilegal un derecho, porque también es delito, y es un año de prisión. Estamos hablando que estás cometiendo el delito de despojo, porque el bien jurídico que tutela el despojo es la posesión, no la propiedad. Entonces, con que Jesús acredite que él ha estado en posesión durante ocho años, se tipifica el delito y puede haber sanción. En este caso, estamos hablando de que si la compraventa, si hubiera realizado con las formalidades de ley, Jesús pudiera pedir el otorgamiento y firma de escritura. Es decir, demandas ante el juzgado y le pides a la persona que te vendió que te otorgue la escritura. O sea, si la persona no te otorga la firma, entonces procede que el juzgado dé la autorización para que se haga esta protocolización. En este caso, la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad, ¿verdad? Porque aquí la señora María del Carmen, yo la oigo que dice, es que no le puedo dar porque es mi escritura. No, o sea, por eso hay la manera de fraccionar las propiedades, hacer los apeos y deslindes, ir al notario, que se hagan las adjudicaciones. Y obviamente que a cada quien le corresponda quedar con la escritura por la fracción de terreno que quedan con la propiedad cada quien. Y bueno, en relación al reconocimiento de paternidad, sabemos que no es revocable por Jesús. Sí pudiera ser revocable por los niños cuando sean mayores de edad, siempre que haya habido error o engaño. Y la pensión alimenticia va a proceder porque hay una relación jurídica filial al haber reconocido a los hijos. Perfecto. Juan Carlos. Sí, tú mencionaste algo bien importante en un principio, Rocío, donde todo empieza mal desde que deciden ir a vivir a la casa de la suegra. Yo creo que por algo sale esta palabra de casados, que nos habla de una casa para dos, y es lo ideal que se tiene que hacer al iniciar una relación. Señora Carmen, con mucho respeto, ya estamos cansados y hartos de suegras que vengan a complicar la vida de pareja. Creo que una suegra debe de ser no una figura problemática, sino una mujer que apoye, que oriente y que en una sabiduría de una historia de vida pueda dar un buen ejemplo. Yo me pregunto qué puede estar pasando por la cabeza de los hijos de ellos, porque de repente durante ocho años se aparece un papá, alguien que me quiere, que cumple esta figura, que está conmigo, que hasta me da un apellido, que me apoya en todo lo que necesito y de la noche a la mañana desaparece. Ajá, ¿dónde está mi papá? ¿Qué pasó con él? ¿Ya no lo queremos? Digo, Jennifer, si en algún momento tú te das cuenta que no necesitas a esta persona a tu lado, tienes que ser honesta contigo misma, tomar las decisiones por ti, y esto se puede hablar en un proceso de terapia. A veces, a pesar de que me considero también una persona profamilia, creo que a veces tenemos que orientar la terapia a que las partes estén en las mejores condiciones, y más vale que unos hijos se queden con la idea de que dos papás los siguen amando y que están al pendiente de ellos a ver toda esta situación tan complicada en la familia. Gracias. Cuentan con nosotros para hacer las cosas debidamente. Y Tere, ¿tuya la decisión, si te quieres ir con tu papá, es simplemente que tú así lo manifiestes? Sí, yo sí me voy a ir con mi papá. Y obviamente que tu papá acepte que te vayas con él, y yo no sé cuáles sean las condiciones, va a seguir viviendo contigo un rato. De ahí ya están las puertas de mi casa abiertas para ellas, aunque yo también soy madre soltera, tengo mis tres niños, pero también una persona más en la casa, una boca más, claro que alcanza. Un plato de sopa más no se le niega a nadie, creo yo, ¿verdad? Y señora, perdón por las malas noticias, pero yo creo que pueden malas buenas, y el volver a ver a su hijo, ¿la deja contenta? Sí, porque no sé cuánto tiempo me quedé ya de vida, y mi único deseo era ver a mi hijo, volver a verlo durante ocho años, se me fue, Rocío. Oiga, y le voy a preguntar algo que puede sonar hasta como fuerte, pero ¿usted tiene planeado morirse pronto o qué? Pues estoy algo enferma ahorita del riñón, Rocío. Ah, está un poquito delicada. Sí, ya me está trabajando. ¿Pero tiene ganas de vivir? Claro. Entonces vamos mejor por esa vida, ¿no? Sí, claro, y ahorita con el gusto que me dio. Hay que echarle ganas, es una inyección de vida la que usted tiene ahora, y yo creo que hay que ponerse en manos de quien ya usted sabe, quien más lo puede, que es Dios, ¿verdad? Y echarle muchas ganas a la vida. Y señoras, pues a rendirle cuentas a la justicia, después de que Jesús rinda su declaración y levante sus denuncias. ¿Correcto, Jesús? No hay nada que denunciar. Cuentos con nosotros. Sí, gracias, Rocío. Y que las lágrimas que volvamos a ver aquí en el foro sean porque saliste victorioso. Sí. Y a no volver a confiar de esa forma en nadie, ¿correcto? Claro que sí, Rocío, gracias. ¿Cómo hay personas que de pronto creen que los buenos son hasta tontos, ¿verdad? No nos confundamos. Yo creo que más que aprovecharnos de situaciones así, hay que respetar a todos los seres humanos y pensar que quizá la vida nos puede dar una voltereta y al rato podemos hasta necesitar de esas personas de las que hoy estamos renegando. Si Dios te lo permite, nos vemos mañana con más Cosas de la Vida y mientras tanto, señoras y señores, que Dios los bendiga y hasta mañana. Son cosas de la vida. No hay amor, el mundo no funciona. Si no hay amor, el alma no perdona. Si no hay perdón, no existe una salida. No hay amor, el mundo no funciona. Si no hay amor.